Les damos la bienvenida a Bogotá a fondo, un espacio en el que a través de completos reportajes profundizaremos sobre los grandes temas de interés para la capital y para sus habitantes. Saludamos a nuestros televidentes de La Señal Abierta. Hola Laura, ¿qué tal? Hola Andrea, ¿qué tal? Saludamos también a quienes nos siguen a través de todas nuestras plataformas digitales. Hoy les traemos dos nuevos informes de interés sobre nuestra ciudad. Comenzamos. El pasado 9 de agosto un asesinato conmocionó al país. Un dedicado funcionario del Banco de la República murió luego de que fuera atacado por delincuentes que intentaron robarlo mientras iba en su carro hacia su casa. Los hechos ocurrieron en un peligroso sector del centro de Bogotá, desconocido para Álvaro Torres, la víctima, que llegó hasta ahí, según las autoridades, guiado por una popular aplicación de navegación que le indicaba el camino más rápido a su casa, lo que terminó en un callejón con un desenlace fatal. Hoy reconstruiremos esta lamentable historia que enlutó a Bogotá y les contamos algunos detalles de lo que ocurrió ese día. Todo en el siguiente informe. Somos más de 8 millones de habitantes en Bogotá. 8 millones de personas que diariamente regresamos a nuestros hogares después de trabajar, estudiar, realizar diligencias o simplemente después de divertirnos. De esos cientos de miles de personas hacía parte Álvaro Torres Murcia. Álvaro era economista, tenía 52 años y llevaba más de media vida trabajando en el Banco de la República. Álvaro Torres era una persona excepcional, no solamente como profesional en las labores técnicas que desarrollaba, sino como persona. Fue siempre un colaborador muy comprometido con las labores que tenía a cargo y con una especial muy buena actitud hacia los compromisos que asumía. Su trabajo lo ejercía en la sede principal del emisor y su jornada laboral se extendía hasta el final de la tarde. De allí partía a su casa para compartir con su familia. La tarde del pasado jueves 9 de agosto, Álvaro Torres terminó su jornada laboral acá en el Banco de la República, ubicado en el centro de Bogotá. Él se dirigía hacia su casa, ubicado en la localidad de Usaquén, pero lamentablemente terminó tomando una ruta que lo llevó a la muerte. Ese día Bogotá vivía dos situaciones que complicaban el tráfico. Se desarrollaba la ciclovía nocturna con motivo del festival de verano y los estudiantes de la Universidad Distrital realizaban protestas que mantenían cerrada la avenida Circunvalar. Esto llevó a Álvaro Torres a recurrir a una reconocida aplicación de navegación para que le indicara cómo salir en su vehículo del centro de la capital y llegar hasta su casa, en la localidad de Usaquén. La plataforma le indicó a Álvaro una ruta que, primero cruzaba por calles del tradicional barrio La Candelaria y luego tomaba la avenida Circunvalar hacia el norte. Pero esta vía estaba colapsada por cuenta de los desórdenes en la Universidad Distrital, razón por la que la aplicación marcó un desvío por el barrio La Paz, ubicado en las faldas del Cerro de Monserrate. El economista desconocía este sector y, aparentemente, por un fallo en los mapas del GPS, terminó en una calle cerrada. Torres tampoco sabía de los problemas de seguridad en la zona y nunca imaginó que en esa calle unos delincuentes acabarían con su vida. Este era el reporte que daba en su momento la policía de Bogotá. Inicialmente, pues, se habla de un aparente hurto a esta persona. Sin embargo, pues, en el transcurso de la investigación no descartaron ninguna posibilidad, pues, para lo cual ya estamos trabajando arduamente. Según testigos, a Álvaro lo abordó un grupo de jóvenes armados. Al parecer, la víctima se opuso al robo desde el interior de su vehículo y fue ahí cuando uno de los asaltantes le disparó en el cuello, cerca de las cinco de la tarde, a plena luz del día. En el mismo momento que se tiene conocimiento de los hechos, el cuadrante acude al lugar donde los eventos auxilia a la persona. En primer lugar, se hace una presencia fuerte allí de cierre, de contención, para procurar por la captura de estos delincuentes. Posteriormente, viene el trabajo técnico de policía judicial con nuestra unidad de investigación criminal, hacer la inspección del lugar, recopilar evidencia, recopilar los videos que se encontraban en los alrededores de este lugar, en las rutas, para que esto ya en el transcurso de la investigación nos sirva para judicializar y capturar a estos delincuentes y llevarlos ante los jueces para que respondan. Luego de que la policía acudiera al lugar, Torres Murcia fue trasladado al hospital de La Samaritana, a donde llegó sin signos vitales. La historia del asesinato del funcionario del Banco de la República, además de causar un profundo dolor entre sus familiares y amigos, causó indignación en la ciudad. Los compañeros de Álvaro Torres, a quien describían como un hombre ejemplar y dedicado al trabajo, le rindieron un homenaje en el Parque Santander, contiguo al edificio donde laboró por cerca de 28 años. El acto que se realizó en el día de hoy es una expresión de homenaje a nuestro compañero de trabajo. Álvaro era realmente una persona, no solo un muy buen funcionario, sino una gran persona. Estas cosas no pueden pasar, no puede ser que uno vive en una sociedad tan insegura. El alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, además de lamentar el asesinato, se comprometió a dar con el paradero de los responsables. A mí me duele mucho que asesinen a cualquier ciudadano y me preocupa, por supuesto, el asesinato de este funcionario del Banco de la República. Estoy convencido que vamos a encontrar a los responsables. Todavía no es clara la causa de este homicidio. La indignación también se tomó del barrio La Paz, lugar donde ocurrieron los hechos. Y a veces que mató al señor en el carro. Ay, yo lo llevo aquí como si hubiera sido mi familia. ¿Por qué, Dios mío, como yo digo? ¿Por qué? ¿Por qué iban a hacer eso con él? Los problemas de inseguridad de este sector son innegables e históricos. A pesar de estar ubicado muy cerca de lugares emblemáticos como la Plaza de Bolívar, la Candelaria, el Cerro de Monserrate o el Centro Internacional y de prestigiosas universidades, el barrio La Paz ha sido por décadas una de las zonas peligrosas de la ciudad. Andrés Nieto, experto en temas de seguridad, describió esta zona como uno de los sectores con tradición de crimen en la capital. La Paz, el Codito, la Merced, cuando hablamos de ciertos espacios que han tenido unas historias particulares desde cuál fue el perfil de las personas que llegaron allí, hay que ver que son barrios que desde los 30 o 40 tienen una asentación que no es oficial, que luego se legalizaron de alguna forma y que terminan en diferentes estructuras que son complejas en temas de seguridad. Según Nieto, en el lugar están identificadas varias estructuras criminales con diferentes modalidades. Aquí tenemos identificadas tres bandas o por lo menos las autoridades las tienen, los famosos churreros cuando hablan de los reyes e incluso otra situación como la del Banco de la República que ya también tiene un nombre en particular. Tenemos entonces empresas dedicadas a delinquir de alguna forma, que son estructuras que se encargan de ciertos espacios y ciertos temas. Por ejemplo, allí se encarga el grupo que está para la entrada a Monserrate, para el camino a Monserrate y que entran a este espacio. Tras el crimen de Álvaro Torres, la policía desplegó un operativo para dar con los responsables. Operativo que se enfocó principalmente en el barrio La Paz, lugar en el que, según las autoridades, escondía la banda que asesinó al funcionario del Banco de la República. El primero en caer, apenas dos días después de los hechos, fue John Anderson Medina Camacho, un joven señalado por un testigo y por las autoridades de ser quien accionó el arma. Es una persona, John Anderson, que sobre los 23 años ya tiene una serie de anotaciones que van desde la tentativa de homicidio, pasando por hurto, por tráfico o porte de estupefacientes, tráfico o porte de armas de fuego. Y termina en un hecho tan lamentable como es el que sucedió, en el cual pierde la vida un ciudadano súper valioso para la sociedad y no solamente para su familia, sino para todo el conglomerado. Una semana más tarde fueron capturados otros señalados de participar en el asalto. La policía ingresó a La Paz con acompañamiento del helicóptero Alcón, que desde el aire registró las detenciones. Durante el fin de semana se presentó la captura de cuatro personas más de esa estructura delincuencial llamada Los Rusos, de la cual hacía parte Jonathan, que fue la persona capturada por cometerle el homicidio al señor Álvaro. Todos los capturados tenían antecedentes y anotaciones por otros delitos. A pesar de la reincidencia, esos jóvenes seguían en libertad. Estas personas tenían ya unas órdenes de captura por temas relacionados con hurtos y sus actuaciones en ese entorno del centro de la ciudad. Y por supuesto, seguiremos trabajando para resolver este delito y llevar a la justicia a todos los responsables de este homicidio. En la audiencia contra John Anderson Medina, la Fiscalía reveló el testimonio de un testigo que también se movilizaba en un carro y al igual que Álvaro Torres, también intentaba esquivar el tráfico. Según el informante, unos ocho jóvenes aparecieron en la calle y se acercaron a los vehículos que buscaban una ruta diferente. Armados con piedras grandes y con tres armas de fuego, estas personas se fueron contra el carro del economista. A pesar de que el testigo aseguró que John Anderson Medina fue quien disparó, el joven de 23 años no aceptó los cargos. Luego de estos hechos, la presencia de las autoridades en La Paz es constante. La policía dispuso de unidades que permanentemente vigilan la entrada y las calles de este barrio. También se realizaron intervenciones que buscaban incentivar las denuncias de los vecinos y acabar con el silencio que por años ha reinado en La Paz. Denuncien actos delictivos que estén por fuera de la ley, que denuncien a personas que se dedican al hurto, a la venta de narcóticos y demostrando que en el barrio de La Paz las personas buenas son más. Después del asesinato surgieron dudas alrededor de la aplicación que utilizaba la víctima y que terminó indicándole el camino en donde fue atacado por delincuentes. ¿A la aplicación le cabe algún tipo de responsabilidad? Para Fernando Rojas, experto en movilidad, esta plataforma solo está basada en reportes de tránsito. Yo creo que no porque esa aplicación funciona a partir de unos mapas y de una información que captura. Ellos no levantan esa información. Si hay un problema en esa vía es, digamos, en parte de la dificultad está en cómo se capturaba esa información o alguien no pasa por ahí y no actualizó que estaba cerrado o hubo un cambio o hubo un cierre y como no hay flujo permanente pues esa información no se carga. Eso es una cosa fundamental de esas aplicaciones. No es que yo entro una vez y ya quedó funcionando. No. El hecho de que la gente esté circulando permanentemente lo que hace es alimentarla y hacerla cada vez más confiable. Sin embargo, Rojas plantea una solución que podría evitar episodios lamentables como el del funcionario del Banco de la República. La posibilidad de que la plataforma le permitiera a los usuarios poner alertas como ojo que estos lugares tienen camino y lo pueden sacar a uno del trancón pero son peligrosos. Transite bajo su responsabilidad y ese tipo de cosas lo que pueden hacer es que la gente no entre digamos de una forma ciega a sectores donde todo el mundo sabe que es peligroso pero que quienes se mueven esporádicamente pues no lo van a saber. Andrés Nieto coincide en que la responsabilidad en el uso de estas aplicaciones es únicamente de los usuarios. Hay unos términos de uso esto es un software que es privado y hay unos términos de uso que el usuario acepta. Por ejemplo este tipo de situaciones donde Waze aclara que no tiene alertas ni de seguridad ni de clima ni ambientales sobre la situación incluida la malla vial. Ahora lo que sí es cierto es que esto podría ser una recomendación para los desarrolladores privados o externos para que tengan en cuenta algún tipo de registros de seguridad o de convivencia en medio de estas aplicaciones adicionales a las del tráfico o atascos. Para esta plataforma muy popular entre los conductores son fundamentales los reportes de los usuarios pues de allí se alimentan sus mapas como lo explica Luis Guillermo Torres desarrollador de aplicaciones y docente de la Universidad Javeriana. La aplicación tiene como base lo que se conoce como crowdsourcing ¿qué quiere decir crowdsourcing? Que muchas personas aportan datos o información para un bien común en este caso lo que es la aplicación Waze recibe la información de las calles el tránsito la velocidad promedio gracias a todos los usuarios que utilizan la plataforma. Adicionar esa información de seguridad ciudadana al sistema de Waze según este experto no es una tarea compleja. Es posible así como digamos se pone el reporte de policía cercano de vía cerrada de obstáculo en la vía se podría llegar a crear un tema de seguridad el inconveniente es que ya las personas que desarrollan la plataforma quieran hacerlo porque lógicamente su nicho es muy específico y es el tránsito. Aunque esta plataforma ha cambiado la manera de desplazarse en la ciudad distribuyendo el tráfico en diferentes vías y ayudando a mejorar los tiempos de los recorridos en la ciudad también puede tener fallas por eso hay que tener precauciones a la hora de usarla especialmente en una ciudad tan grande y con tantos lugares recónditos como Bogotá. Si Waze me va a mandar o las aplicaciones me van a mandar por rutas que yo normalmente no conozco es mejor preguntar ¿cierto? Si me manda por las vías pues yo me muevo igual a uno lo van a robar donde sea ¿cierto? Pero hay más más riesgo de que lo roben si uno atraviesa zonas que son peligrosas y que la mayoría de los ciudadanos conocen pero que quienes hacen unos recorridos digamos menos frecuentes pues no tienen ese conocimiento. Si deberíamos dudar un poco dudar un poco porque efectivamente en el caso de esta aplicación lo que hace es evaluar cuántos carros hay por kilómetro si hay menos tendríamos tres opciones primera que efectivamente no hay trancones o dos que estamos en una posibilidad donde es muy peligroso donde no hay salida donde están en arreglos y por eso es que el sistema no registra tráfico por esta zona entre tanto tiene que haber una mezcla entre la ruta que da y el conocimiento que tiene la persona del territorio. Mientras las investigaciones y el proceso contra los capturados avanzan los familiares de Álvaro Torres Murcia que prefirieron no ser entrevistados solo esperan que pronto haya justicia y se emitan condenas ejemplares para los responsables. Aunque las autoridades deben velar por la seguridad en la ciudad la recomendación es transitar por sitios seguros y concurridos. Así es Laura es mejor demorarnos un poco más por el tráfico de la ciudad pero llegar seguros a nuestros destinos. Al inicio de la administración la alcaldía de Enrique Peñalosa identificó que en Bogotá hacen falta al menos 200 colegios para superar el déficit histórico de infraestructura educativa y de cupos escolares que tiene la ciudad. Para enfrentar este problema el gobierno de Bogotá le apostó a la revolución de los colegios la estrategia en la que invirtió 1.1 billones de pesos para construir 62 colegios 30 en lotes nuevos y 32 en lotes existentes. Los nuevos espacios que beneficiarán a 62.000 estudiantes se convertirán en ambientes de aprendizaje que les brindarán las mismas oportunidades de aprender a niños y jóvenes de todos los rincones de la ciudad. Yo creo que todos los adultos que estamos aquí no importa que hayamos ido a colegios públicos o privados habríamos estado felices de estudiar en un colegio como este. A veces a mí me han acusado de que es que me gusta el cemento sí me encanta el cemento si es que el cemento es colegios como estos. me gusta mucho porque hay biblioteca hay almuerzo hay canchas más grandes lo que más me gustaba ir al colegio es compartir con mis amiguitos la felicidad ubicado en Fontibón fue el primer colegio nuevo entregado por el alcalde Enrique Peñalosa durante esta administración Con una inversión superior a los 24 mil millones de pesos se construyó este centro educativo que ocupa 9 mil metros cuadrados y que beneficia a 1.050 estudiantes Estos colegios le van a cambiar completamente el panorama a la ciudad en materia de educación tienen los más altos estándares de diseño son colegios espectaculares tanto en lo urbanístico como en todas sus características arquitectónicas y en la dotación de cada una de las aulas lo que se busca es que maestros rectores y estudiantes cuenten con las mejores herramientas para hacer de educación verdaderamente una herramienta de felicidad Con la construcción de los colegios el distrito busca enfrentar el déficit de aproximadamente 39 mil 138 cupos escolares que hay en la ciudad pues el más reciente estudio de insuficiencia realizado por la Secretaría de Educación en 2016 concluyó que en 13 de las 20 localidades hacen falta cupos especialmente en Bosa que tiene un déficit de 15 mil 234 cupos Kennedy con 13 mil 182 Suba con 11 mil 449 Ciudad Bolívar con 3 mil 588 y en Gativá con un déficit de mil 335 cupos El alcalde Enrique Peñalosa se ha comprometido con Bogotá a entregar 62 colegios nuevos 30 totalmente nuevos en lotes que no existían para la educación y 32 que si bien ya teníamos el lote lo que se está haciendo es demoler completamente la estructura y construir una totalmente nueva De acuerdo con la información del Ministerio de Educación Nacional que hizo un cómpest justamente para Jornada Única en Infraestructura Educativa Bogotá requería alrededor de 9 mil aulas de estas nosotros estamos apostando con estos 30 colegios nuevos a 1200 aulas para poder beneficiar a 30 mil estudiantes Con una inversión de más de un billón de pesos la meta de la administración es construir 30 colegios totalmente nuevos y 32 planteles educativos en lotes existentes Los colegios nuevos se construirán en las zonas identificadas como prioritarias así 10 en Bosa 5 en Ciudad Bolívar 4 en Kennedy 3 en Suba y en Usme 2 en Engativa y en Fontibón y 1 en San Cristóbal Antes de que estudiara el colegio la felicidad que para mi ha sido una bendición absoluta mi hija estudiaba en un jardín en Modelio la dinámica era levantarme muy a las 5 5 y media de la mañana organizar la chiquita la ruta la recogía a las 6 y 10 de la mañana para iniciar clase a las 8 de la mañana Después de que abren las puertas del colegio me basta cruzar la calle dos minutos y llego al colegio disfruto de las mejores instalaciones que puede tener Me gusta más este colegio porque tiene un enfoque más bilingüe entonces aprendo mucho más inglés y ya al graduarme pienso ser bilingüe para la universidad Mis hijos anteriormente estaban en un colegio mucho más pequeño era un colegio más diseñado como para recibir toda la parte académica pero pues no como para desarrollar competencias o habilidades de manera práctica el colegio La Felicidad en este momento si lo tiene tiene unas instalaciones bastante dotadas tiene laboratorios tiene cuartos de música tiene auditorios tiene bibliotecas La construcción de cada plantel educativo como este el colegio Volcán La Pradera en Bosa significa la creación de miles de empleos pues según la Secretaría de Educación tan solo con la construcción de los 30 nuevos colegios se crearán más de 4.500 empleos directos En estos colegios se está implementando la jornada única es decir se amplía el horario en 3 horas más además las nuevas instituciones cuentan con un énfasis como en el caso del colegio filarmónico Jorge Mario Bergoglio Este nuevo plantel educativo en el que se invirtieron 11 mil millones de pesos se enfoca en la educación musical y beneficia a 550 niños y jóvenes de Suba de color Yo primero que todo toco el fagot me gusta demasiado porque es un instrumento bajo suena muy bonito y en mi antiguo colegio nunca tuve esto siempre quise tocar un instrumento pero nunca me imaginé que en un colegio así iba a lograrlo Mi mamá me decía que como no había plata no se podía comprar un instrumento entonces ya cuando llegó el colegio me quedaba un paso de mi casa y además tengo como la realidad de tocar un instrumento Para mí fue muy satisfactorio saber que el colegio iba a ser filarmónico y que hubieran hecho la inversión en los instrumentos musicales que tenemos en el momento en el colegio porque sí sabemos que un buen músico es un buen matemático La inclusión dentro del tema filarmónico nos ha beneficiado mucho también porque ahí encontramos que ellos pueden desarrollar otras capacidades que tienen me parece me parece más chévere que haya un colegio a menos de un kilómetro de acá de mi casa porque es como mejor por lo que ya me queda más tiempo para dormir un poquito más antes me tocaba un poquito más duro llego con más tranquilidad acá al colegio y ahora como es jornada única y es un colegio filarmónico pues me ha encantado este colegio ¿en qué vamos en este momento actualmente? vamos desde los 30 colegios nuevos ya hemos entregado dos colegios tenemos nueve adjudicados que ya están siete en obra dos que están próximos a iniciar ocho que se encuentran en diseño y once más predios que en este momento están ya en toda la gestión predial la revolución de los colegios también contempla reconstruir los planteles que representan un riesgo para los estudiantes y que debido al deterioro en su infraestructura afecta los procesos de aprendizaje de los niños y jóvenes como era el caso del colegio Las Américas en Kennedy Las edificaciones antiguas eran del tipo Alianza y del tipo Barco son estructuras de los años 60 o sea más o menos 40, 45 50 años obviamente con todas las dificultades de infraestructura de puertas ventanas electricidad agua todas las dificultades que teníamos en el anterior edificio Cuando temblaba mucho se movían mucho las paredes y se agrietaban cada vez se agrietaban más entonces el temor de padres de familia estudiantes de rector profesores era en qué momento se viene abajo el colegio Tienen un colegio donde ellos pueden mejor dicho los salones son bastante amplios comparten más tienen más iluminaciones antes no tenían nos tocaba todo el día con los bombillos prendidos Me gusta cómo quedaron las canchas porque son amplias los salones son más bonitos Para la reconstrucción del colegio Las Américas se destinaron más de 29.900 millones de pesos y ya beneficia a 1.895 estudiantes Los 32 colegios reconstruidos estarán ubicados así 8 en Kennedy 5 en Engativá 4 en Rafael Uribe Uribe 3 en Bosa 2 en Puente Aranda San Cristóbal y Suba y un colegio en La Candelaria Fontibón Santa Fe Tunjuelito Usme y Antonio Nariño En lo que tiene que ver con las reconstrucciones ya hemos entregado 10 reconstrucciones para la ciudad tenemos 17 obras en este momento 3 que se encuentran en diseño y 2 en proceso de estructuración El programa Al Colegio en Bici las más de 1.300 rutas escolares y la alimentación en los colegios son algunas de las estrategias con las que el gobierno de Bogotá busca responder a las necesidades de toda la población escolar mientras trabaja en superar el rezago en infraestructura educativa Les brindamos beneficios de permanencia a través de movilidad escolar a través de qué estrategias básicamente rutas escolares donde movilizamos alrededor de 30.000 niños a lo largo y ancho de la ciudad con subsidios de transporte del sistema integrado 39.000 beneficiarios y al colegio en bici que esperamos llegar a 4.400 al final de este año Hemos logrado una optimización de los recursos y nuevamente recientemente logramos la adjudicación del plan de alimentación escolar que cubre el próximo año y que fue premiado por la OEA como un esquema de innovación en gobierno como una de las mejores prácticas en innovación que incluye los alimentos y la logística para garantizar la mayor transparencia posible la mayor competencia entre los distintos actores del mercado y al final el mayor bienestar posible para los niños que reciben los alimentos Con los 30 colegios totalmente nuevos y los 32 reconstruidos el gobierno de Enrique Peñalosa construirá un aproximado de 123.000 metros cuadrados que equivalen a 17 canchas de fútbol profesionales en toda la ciudad Adicional a esto el distrito también trabaja en mejorar la infraestructura de 300 colegios más con obras que incluyen mantenimiento correctivo de espacios mejoramientos a la infraestructura para la primera infancia mejora de fallas en servicios públicos atención de emergencias e intervención a comedores escolares entre otros Así es Laura pues llegamos al final de Bogotá a fondo nos vemos en una próxima entrega con más reportajes para que ustedes sigan conociendo a profundidad los temas de nuestra ciudad Hasta pronto ¡Gracias!